¡Gracias! 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 Como podemos observar, hay muchas personas alrededor que son familiares de los adultos mayores. En realidad, los primeros en pasar fue la fila de personas que tienen dificultades al moverse en silla de ruedas. Entonces, ante esto, hay un descontento por algunas personas, ya que dicen que a este paso, pues la fila de los que van en silla de ruedas va a hacer que retrase la logística, ya que piensan que se va a realizar la vacunación a las 11 de la mañana. En realidad, hace unos minutos comenzó el pase de estas personas para la vacunación, así que llevarían una hora de retraso. Y ante el cambio de logística, por el fallecimiento de una persona mayor en CEU, ahora están realizando, pues por horarios y por apellidos. Por lo que hay algunas personas que desde la mañana llegaron a consultar si esto volvería a pasar en esta zona. Por lo que muchos se han tenido que regresar a sus casas, pues sus familiares les toca en otra fecha. Así que esta es la fila para la segunda dosis de los que tomaron la primera dosis del 24 al 27 de febrero. Los requisitos para poder asistir a esta segunda dosis, a esta segunda aplicación de dosis, es traer la identificación oficial con fotografía, curve original y copia, comprobante de domicilio y los horarios es de 8 a 10 de la mañana para mayores de 80 y discapacitados. A las 11 a.m. y 15 p.m. es de 60 años a 69 años. De las 15 a las 17 p.m. serán recibidos los de 70 a 79 años. Y los centros de vacunación habilitados para esta jornada fueron el Centro de Salud de San Antonio, Cacalotepec, Centro de Salud de San Rafael, Comac, Centro de Salud de San Francisco, Acatepec, Este que es el César de Tlaxcalán, Cingo, IMSS de Tonantinsla, el IMSS de San Luis. Es importante que mantengan la sana distancia, así como también se coloquen bien en cura gotas. Para que puedan ingresar, tienen que presentar la siguiente documentación. El contrante de una primera aplicación de la consulta que se encuentra por la provincia de la mañana, está conmigo de la Cácerca, la Cácerca, la Cácerca, el IMSS de Tonantinsla, el IMSS de Tonantinsla, el IMSS de Tonantinsla. El IMSS de Tonantinsla. El IMSS de Tonantinsla, el IMSS de Tonantinsla, En este momento les comunicaron a las personas que se encuentran formadas que también deben de tener su comprobante de la primera dosis. Bueno, este día serán vacunadas las personas que su apellido inicia con la letra A a la J. El miércoles serán vacunadas las personas que su apellido inicie con K o R. Y el jueves 8 de abril serán los de la S hasta la Z. Quiero que vean aquí que se está haciendo una aglomeración por parte de los tamaleros que llegaron a esta zona. Para tratar de tener un buen día en sus ventas. Así como los vendedores de caretas. Sí, hay muchos autos, hay mucha movilidad en la zona. Sin embargo, claramente se ve una mejor logística ya que la fila no va hasta 5 cuadras. En esta ocasión solo tenemos aproximadamente a 70 personas que están formados desde las 7 y media de la mañana. La congestión en realidad es por la poca movilidad de los autos y las personas que buscan un estacionamiento. Y las personas que ven que están como fuera de la gila es porque son familiares o porque están formados sus hijos, sus esposos y no las personas mayores. Ya que las personas se quedaron con la antigua logística que los hacía esperar tanto y eso piensan que va a pasar ahora. Nosotros también estaremos observando si se ha retrasado la vacuna. Hace unos momentos estaban avanzando de forma rápida las personas con poca movilidad, con discapacidad. Y en este momento se ha detenido un poco la logística. Veremos más tarde si esto continúa así y cuál es el motivo del retraso. Y bueno amigos, ustedes ya saben que también nos pueden compartir sus noticias, algo que ustedes hayan visto en las calles. O si están pasando por alguno de estos centros de vacunación, nos pueden hacer llegar estos reportes a través de nuestra bandeja de mensajes por Facebook. Y regístrense a Telegram, pidan también su registro a Telegram para que les lleguen a diario y en cada hora sus noticias a su celular. Para Periódico Central, Missy Pulidos. ¡Gracias!